Los dueños de micro, pequeñas y medianas empresas cuentan con nuevas oportunidades para almacenar y ofrecer sus productos. Nos referimos a las bondades de Ofibodegas Metrópolis, otro proyecto inmobiliario del grupo desarrollador de Ofiplaza El Retiro, con más de 20 años de experiencia y con capital 100% nacional. En cada bloque, en cada oficina bodega, tenemos 192 metros cuadrados, de lo cual el cliente puede escoger el tamaño de su oficina y cuánto tamaño dejar de bodega. Solo para un ejemplo, la modelo que tenemos hoy tiene 42 metros de oficina y 150 metros de bodega. Entonces, como sabemos, cada empresa tiene su diferente dinámica y lo bueno de esto es la flexibilidad, poder realmente llegar a las pymes con lo que necesitan, tanto en espacio como también en la parte del precio. Este proyecto ha generado más de 100 empleos directos y contará con 22 módulos de oficina bodegas, distribuidos en cuatro bloques. Asimismo, se creará un espacio para realizar reuniones o festividades. Desde el precio hasta la misma propuesta que tienen acá, funciona súper bien para cualquier tipo de pymes, especialmente porque algo así tan moderno no se ve en Nicaragua y lo que se ve acá de oficina bodegas es muy caro o no tiene como las amenidades, como este tipo de propuestas que trajeron el grupo de los serranos. Quienes asistieron a la inauguración del primer bloque de este proyecto, quedaron impresionados con la infraestructura y los beneficios que ofrece a los empresarios nacionales e internacionales. Yo, como empresario francés, que estoy viviendo aquí y viajando bastante en Europa, estoy asustado de la cualidad de la obra gruesa como está construida. Es típicamente una obra gruesa como se hace allá en Europa para permitir la perenidad del bien y de las personas. En este tipo de construcción es realmente un éxito para él que quiere arreglar las cosas adentro. Todo en Nicaragua entera necesitábamos este tipo de oferta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había demanda ya para esto. Le tenemos que cambiar también la manera de pensar a las compañías, porque se metía en una casa, una casa particular que no está adaptada ni para oficina, ni mucho menos para bodega. Ofibodega Metrópoli está ubicado en el kilómetro 12.8 carretera Amasaya, para mayor precisión, a 15 metros al sur de la rotonda del residencial Montecielo. Con imágenes de Salvador García, Marge Imposo, de Sol a Sol. Música Música Música